Una de las mujeres más sensuales de todo el país, sin duda es la hija de la periodista Mirka de Llanos, ya que desde su aparición en redes sociales, Alexa de Llanos conquistó el corazón del público debido a su espectacular físico. Debido a lo anterior, no es de extrañar que la candente modelo se convirtiera rápidamente en una de las mujeres más sexys de Instagram, y su más de un millón de fans son la prueba fehaciente de que están locos por ella. Desde hace algunos días, la guapa Alexa ha compartido imágenes de su visita al continente africano, y recientemente una de sus fotografías elevó la temperatura de sus fanáticos al lucir un diminuto atuendo que deja al descubierto su figura de infarto, pues consintió la pupila de todos en el safari. La postal rápidamente alcanzó más de 89.000 likes hasta el cierre de esta edición, y cientos de comentarios que halagan su sensualidad, entre los que destacan, eres demasiado hermosa como para que seas de verdad. Tú, sin duda eres la más bella del mundo, guapa, bella mi amor, aplausos para esa belleza, vas a necesitar bloqueador solar, eres la mujer perfecta, estás en mis sueños, tu cuerpo es increíble, sí. Sin duda, Alexa de ya no sabe cómo mantener a sus seguidores contentos, quienes agradecen que continúe consintiendo sus pupilas con cada nueva imagen de infarto, y es que las medidas de Alexa son tan impactantes que algunos consideran que ya le hace competencia a Kim. Con información del diario, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!